¡A donde vayas te sigo campeón! ¡Tú eres mi vida, mi loca pasión! ¡Italia, un norte! ¡Está de aniversario! Este sábado 18 de julio, Milano se viste de crema. ¡Sí, de crema! Ven a celebrar el séptimo aniversario de Italia, un norte. ¡Tú que eres crema! Vamos a bailar con la orquesta de Rodolfo y su grupo Cereza en vivo. ¡Crayolita y su show! Además, juegos, concursos, platos típicos, filmación y fotografía a cargo de Canal El Latino 1. ¡Ya lo sabes! No te quedes con las ganas de celebrar el séptimo aniversario de pura pasión con el pueblo crema de Milano. ¡Te esperamos este sábado 18 de julio a partir de las 5 de la tarde en el local de moda, el Boulevard de Villa Padova, Italia, un norte. ¡Está de aniversario! ¡Dale, dale, 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 dale